mira qué belleza de los tomates madurándose en el camino mira aquí seguimos para la casa de manuel que van a sembrar tallotas guayaba en abundancia miren cómo están ahí ya la gente no encuentra qué hacer con tanta guayaba con esas flores hermosas miren la mata ahí mismo ahí cae voy a ponerle el zoom para que sea mejor miren la guayaba y otra más para adelante los frijoles aquí en república americana bichuela guisada miren qué color que crema miren qué hermosura pero tener con arroz blanco ese es el menú del día miren el menú del día y arroz blanco habichuela guisada con tomate recaíto ajo berenjena guisada con salami como jamón y lechuga verde cosechada en esa hortaliza que está en el frente por la hermana maná y miren la vista hacia la montaña hacia allá con el plato ahí y miren la vista que hay ahí es saludable es no nosotros somos como peregrinos veamos con funda con bulto vamos con agua por un paisaje tan hermoso como este vea peregrino en la tierra peregrino en la tierra miren aquí le presentamos a donde hay una escuela de campo con más de 70 años de hecho le ha remodelado alguna cosita pero así es el campo miren ahí se que en el café y cacao ahí en esa calzada miren los paisajes de este campo hermoso ahí están los tablones miren los personajes que nos encontramos en el camino déjame la bendiga mi hermano mire mire ese hermano lucio mire que en la cabeza wow mire que que hermosura para sembrar mire que hermosura en una bandeja natural vamos para allá arriba para que usted la siembra porque esa la función está ahí ah ahí es que va a florecer si eso también se puede sembrar ya ya terminado si nos vamos bien papito en la noche vengamos de nuevo a comer salami de nuevo este es el pastor que hay gozo y alegría a comer salami vengamos de nuevo en la noche para acá pero compre más que se ve papito si mañana el pollo el gris que ese que es bueno mañana vengamos esta noche a comer que papito salami de gris ay 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 salami de gris vengamos a comer mañana la libra entonces una pregunta que nosotros quedamos con esa inquietud usted en el cuchillo o en la vista usted tiene la medida más o menos a donde usted tiene la medida cuando hay media libra que a veces usted la hace así y mide esta medida en el cuchillo o a su vista más o menos a veces no la mucha en la vista y a veces uno cuando sale salta uno lo mide en el cuchillo y más o menos ya tiene la experiencia eso es porque si ya eso es experiencia de práctica sí ahí bueno nosotros nos gozamos mucho con ustedes la noche de nuevo vengamos a hacer a la compañía porque nos sentimos bastante gozosos ayer y usted vio que al llegar nosotros aquí esto se lleno de gente aquí y queremos que su colmado siga siendo bendecido en el nombre de Jesús claro que sí que más clientes vengan aquí en el nombre de Jesús porque que el gozo suyo hace sentir bien el cliente así es así es para no andar con un mago esas esas no están eliminadas no no ah pues ellos pueden hacer hasta con huevo sí o con salame si 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 maestro ha salido kadar con el video nuestra una persona la sentiment no quieren no quieren entrar uno para uno para cada lado Impfowla yo para otro yo entro a jugar yo entro a jugar manuel paula yo para otros batea que ellos o de este lado un buen offset Línea Dios le bendiga, ¿cómo están? Bien Ah, el martes que viene Aquí le hacemos otra toma Desde aquí veamos El pueblo caminando Miren que hermoso Paisaje Miren que calle más hermosa La vista de esa calle El éxodo Ese cristiano Aquí hay que almacenar el café Y yo veo que aquí Este es el punto El punto de recreamiento De enfriamiento aquí La mejor sombra Y de ahí De ese lugar Ese es un aire acondicionado Un aire acondicionado Un aire acondicionado natural Sale de ahí para acá Amén Dios me lo bendiga Sí Así es Fresco Eso es lo verdadero El aire acondicionado Los árboles O sea que no solamente se preocupan en sembrar alimentos Sino que también siembran para ayudar a la naturaleza Para que la tierra tenga una mejor sombra Y llame más lluvia Así como está lloviendo aquí Eso quiere decir que todavía la tierra de aquí está jalando lluvia Sí Sabemos que hay temporada de sequía Pero si el año entero pasa en sequía Entonces la tierra está Está establecida Sí Aguanta Seguimos Manuel Manuel poco a poco Tú te vas a dar cuenta Que el gozo del señor Va a ser tu fortaleza Poco a poco Tú vas a ver Que la cara tuya Se va a ir cambiando ¿Tú lo crees? Mira que belleza Manuel De casita ¿No te gustaría vivir en una de esas? Con una choza Mira los tomatitos Manuel Ahí está Mira Mira que belleza de los tomates Madurándose en el camino Mira Aquí seguimos para la La casa de Manuel Que van a sembrar esta lluvia La lluvia Nos encontramos un personaje De una vez de camino Que hay que entrevistarlo Manuel Al personaje Que está ahí Miren cómo está la guayaba aquí Al lado de ese jardín La lluvia en abundancia Miren cómo están ahí Ya la gente no encuentra Qué hacer Con tanta guayaba Con esas flores hermosas Miren la mata ahí mismo Ahí caen Voy a ponerle el zoom Para que sea mejor Miren la guayaba Y otra más para adelante Miren Mucha guayaba Miren qué belleza Aquí llegamos Aquí llegamos a una casita Donde vamos a una parada Esa bichuda la huele Huele Y el olor ¿Verdad? ¿Verdad? El olor Me dio Vamos a ver Si no encuentro sabor No sé lo que ella quiere decir No me encuentro sabor Es demasiado buena Demasiada buena Miren la lechuga Wow A ella le encanta A mana le encantó ¿Verdad? ¿No puede enseñar A la gente que le ha Ya llegaron Sí, pero si es eso para ellos Para ellos Miren así se guisa Los frijoles Aquí en República Americana Bichuelas guisadas Miren Yo no encuentro sabor Sinceramente Miren qué color Qué crema Miren qué masura Con arroz blanco Sí, es más Pero eso está Ensalada Con Con Oregano Con Berenjena guisada Y cilantro Cebolla Miren 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 qué Qué masura De lechuga ¿Verdad? No tiene Lechuga 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 Para que a veces Lechuga Si le gusta Huele bien Yo consigo Lechuga Lechuga Esa es Para usted Lechuga Así como está Ya la puedes Así Porque yo De verdad Que no Encuentra Sabores Y a veces Dime Dime ¿Quién? Juan Llegó Juan Llegó Llegó Fue Llegó Ese Es El menú Del día Miren El menú Del día Arroz Blanco Habichuela Guisada Con tomate Recadito Ajo Berenjena Berenjena Guisada Con salami Como jamón Y lechuga Verde Cosechada En esa hortaliza Que está ahí en el frente Por la hermana Mana Y miren la vista Hacia la montaña Hacia allá Con el plato ahí Y miren la vista Que hay ahí Así se come En el campo Así se come En el campo Con esa vista Miren que hermosura Miren que hermosura Ahí al lado De las flores Mira Bienvenido A dar La silla Del sol Mi amor Con la Que Marielita Guisan Un huevo Revolteándolo Guisan dos huevos Ay Se le cayó Arriba La patora Yo salí Este Que le gustó Un cacarón De huevo Y se le cayó Arriba No Fue una Cacarón Que le cayó Arriba A ella Sí Fue una Bistita Nada Que le soplí Yo Porque yo Yo la tiré Pero Con la presión Que la tiré No fue para A ella Entonces Esos Hermanos Hermanos Son importantes Hermanos Que consiguió La Tayota Ustedes Son gente Esforzada Valiente De aquí Y Esa Ancha De que Esa Que está Ahí Esa Que está Aquí Alante En otra En otra ocasión Tengamos Que a conocer Emaniel La comunidad Donde está La casita De Feliz Dice que Río está Está muy bonito Para bañarse De ese lado De arriba De la cascada Bueno El próximo viaje Visitaremos Emaniel Donde está La casa De Feliz Ah pues ya va Pero Manuel La tabla No la dejo Con hueco Nada Si Vete No 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 Yo la piso Pisa 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 Que la pone Así Con hueco Si No había Recibido La presión Si él No había Perseguido A Elías Gloria Oye eso Manuel Si él no hubiese Perseguido A Elías No hubiese Recibido La porción La revelación Porque Elías Va y lo invita Pero ya Para adelante Era Eliseo Era el que Sabía Que tenía Que seguirlo ¿Verdad que sí? Amén Pero es que Entiendas Que Que Jigar No era El lugar Para Eliseo Para allá Si él se quedaba Allá No recibía La religión Gloria a Jesús Ese no era El lugar Era un lugar Aromático Un lugar Sin unción Sin unción Sin revelación Amén De Dios Dios mío Patora Hay unos códigos Que están Desatando Aquí Hay lugares Hay lugares Que uno No puede Quedarse Ni está Porque no es Revelación Si mueve Para el lugar De la unción Perfectamente Pastor A donde Los profetas Se mueven Y claman Y desciende Fuego Amén Pastor Gloria a Jesús Y eso tiene Mucha revelación Porque Hay personas En este mundo Que piensan Que ellos Van a recibir De Dios En cualquier lugar Sin embargo Dios es un Dios que escoge El territorio Por eso Jesús le dijo A los apóstoles Quedaos en Jerusalén Hasta que se han Investido Del poder De lo alto Es decir Que ese fue El lugar Que Dios Escogió Para que ellos Recibieran La investidura Del poder Del Espíritu Santo Si ellos Hubiesen dicho No me voy Para Roma Porque allá También los recibí Ya ellos Habían cambiado El lugar Que Dios Escogió Y los lugares Son marcados Por Dios Los territorios Son marcados Por Dios Por eso Nosotros Debemos De aprender A dejarnos Dirigir Por Dios Porque Es el que sabe Cuáles son los lugares Que tienen la unción Amén Donde está La revelación Eso es algo Muy poderoso Hay mucha gente Que dice No Mi ministerio Puede seguir firme Si me voy Para Estados Unidos Si Dios No lo aprobó La gente Va a caer allá Va a menguar Y se va Si de balde Porque es a donde Dios marca El territorio Ahí es que está La promesa Ahí es que está La unción Amén Yo estaba leyendo Casi ahora mismo Que cuando Dios Sacó el pueblo Por el desierto Le dijo No lo voy a llevar Por este lado Porque de ese lado Están los filisteos Y ellos van a ver La guerra Y era más cerca Por ahí Era más cerca Por el lado De donde están Los filisteos Y dijo Dios Lo mejor Lo voy a llevar Por el desierto Aunque sea más lejos Por el desierto En el desierto Les voy a mostrar Mi gloria En el desierto Ellos no van a ver La guerra Sino que en el desierto Lo que ellos van a ver Es mi gloria Y era más lejos Por el desierto Y si hubiesen Puesto elegir Al pueblo Por cual de los dos lados Se querían ir De Egipto Yo sé que mayoría Por la mente Humana Hubiesen dicho Ah pero por aquí Es más cerca Vámonos por aquí Aunque hubiera guerra Dice que había guerra En ese camino Y Dios Que es sabio en todo Dijo Por aquí no lo voy a llevar Lo voy a llevar Por el desierto Para mostrarle mi gloria Para que ellos vean Que ellos no están saliendo Por su cuenta De que ellos No están siendo libres Por su fuerza Sino para que ellos Vean que yo Con mano dura Lo he sacado De Egipto Y eso es lo que Eso es lo que La humanidad Debe de entender Que de Dios Es el poder Y el es el que hace La obra Y a el que debemos De darle la gloria Gloria a Jesús Miren que sombra Más bonita Llegó aquí En los pueblos Como esperanza Ahora mismo Es raro Que haga una nublazón Temprana Tiene que haber Una vaguada Una tormenta Pero ve aquí Como se nubla De repente Sin haber tormenta Que quiere decir eso Que todavía aquí La presencia de Dios Reposa Como aquí todavía Hay un remanente Que le busca Que le clama Y no No le han dado lugar Al enemigo Para que Alborote Y se dañe Todavía la presencia De Dios Aquí reposa Y las nubes De él Se agradan Estar por aquí Las nubes De Dios A donde reposan Es porque Dios está ahí Gloria a Jesús Usted sabe Que la Biblia Dice que Jesucristo Viene en una nube Y en el campamento La gloria de Dios Descendía Dentro del campamento De los hebreos En forma visible De nubes Se metía La gloria De Dios Dentro del campamento Es decir Que la nube Representan Que la presencia De Dios Está ahí Donde un pueblo O una comunidad Las nubes Se agradan Estar en esos alrededores Eso quiere decir Que la presencia De Dios Está reposando Y cerca Gloria a Jesús Pastor Adiós Fue para nosotros Para nosotros Haciendo calor Manuel El clima Se puso Para nosotros Hoy Fue para nosotros Se puso El clima Usted cree Que a esta hora En esperanza Va a tener Ese clima Así de bonito Como está ahora No Este clima Se puso Para nosotros Es un aire acondicionado Desde las 10 de la mañana Manuel Tengo un gozo Que no puede parar Con estas flores Hermosas Esto de aquí El gozo Que no puede parar Miren que Miren que Paisaje de flores Que adornan La naturaleza Que transmite en paz Con una vista Hermosísima Hacia ese valle Profundo Manuel Mira Ese valle profundo Mira Manuel No sabía que El hermano Era el hermano De la señora De la casa bonita Allá arriba Gloria a Jesús Gloria a Jesús Voy a preguntar Y esa es una Esa es una mula Un caballo Entonces Entonces que caigan Con el café Plátano Yautia Yautia O sea que lo llevan A la loma Y cosechan Y eso que cosechó Que es Habichuela Café Podría verlo Si le abre Y saca un chino Café Entonces ese café Lo ponen a secar Lo ponen a secar ¿Verdad? Saca un poquito En la mano Para ver Lo ponen a secar Si Mira ese café Recogido en la montaña Así es La cosecha Y aquí mismo Lo pilan En el café Ajá Lo tuetan Y después lo pilan No Lo despulpan Lo despulpan ¿Y quién lo tueta En Para afuera O solamente Lo mandan Pelado O sea Lo venden pelado Despulpado Ok Gloria a eso Aquí estamos Con el hermano Papito En Naranjito Entre la montaña Comprando Una libra De salami Que es parecido Al jamón Cuesta Aproximadamente La libra Aproximadamente Dos dólares Con Con diez centavos Ahora mismo Él está En la acción De cortar La libra Y muchos de ellos Ya tienen La medida En la mente De más o menos Que ellos Se imaginan Que van a cortar Y a ella Él está cortando Una libra De salami Aproximadamente Dos dólares Con diez centavos Estamos en un colmado A lo que ya le llaman Bodega Donde aquí se vende Detallado Que no es uno Que coge productos Sino Sí Por eso pueden ver Que aquí tienen Dulce de Maní De venta Eso Eso es un Tipo de pan dulce Aquí le dicen Tableta Este es un colmado Entre la montaña Miren Los salamis Las avenas Unos tres Entonces pasó Sí, está bien No hay problema Nos da un sobrecito De salsa Y aquí tienen Las galletas Detalladas En funda Para que Pastor Samuel Pastor Damián Y los hijos Vengan a comer Y todos Vengan a visitar ¿Me dan una fundita De vinagre? No No Ok Y sopita Doña Gallina Sí Están los huevos Por cartones Miren como Este es un colmado Aquí en la montaña Aquí en el frío Los refrescos Los tramos Se ponen ellos Como si fueran En la nevera Es tan frío aquí Que los refrescos En tiempo de invierno Lo dejan fuera Para que se enfríen Solo con el frío De la montaña Miren Aquí estamos Les voy a grabar Un poquito afuera Para que vean Este colmado De las montañas Allá al fondo Las montañas Y el cielo Entre azul Y nublado Invitando a los pastores A los misioneros Que están allá afuera En Estados Unidos Puerto Rico Que vengan a visitar A traer aquí Misiones Y vengan A compartir Entre este lugar Tan hermoso Miren los camiones Como salen Lleno de Frutos De la montaña Plátano Guineo Miren la vista De la montaña Aquí al final Allá a la vista También se va Hacia la montaña Por este lado Y de este lado Pueden ver Pueden ver La vista De la montaña Los camiones Vienen Y buscan Plátano Guineo Víveres Papa Bichuela De todo Miren la vista Hacia allá Hacia la montaña Que hermosura De paisaje Lugares Naturales Donde todavía Se vive Como en los tiempos De antes Miren esas casitas Amarillas Allá Que bonitas Con dos palmeras Al final Allá en la subida Aquí hay una iglesia Cristiana Por eso estamos aquí Predicando Miren la vista Allá al fondo Y un hermano Que nos saluda allá Que Dios le bendiga Así tengamos la vista De la montaña Vamos a entrar aquí Al colmado Esto es aquí Naranjito Estamos en una parte Bien alta De la línea noroeste De República Dominicana Documentándole Las misiones cristianas Que hacemos Y los campos Y los lugares Hermosos Este es el colmado Donde estábamos comprando El salami Ya ustedes saben Que Dios le bendiga Amén Y amén Aquí está Kenia Miren los limones Que ya Unos niños Se producen Mira Que hace el tamaño De la palma de la mano Miren que limones Más bonito Que Dios lo bendiga Y el hermano Papito Le manda salud Sí Reciban Reciban Un cordial saludo Que no nos conocemos Personal Pero ya Quizás ellos Me van a conocer A mí A mí Pero que la paz De Dios Siempre está con ellos Amén Dios lo bendiga Para que se vea Como si la recogió Mira Ahí está La hermana Manas Recogiendo La lechuga De la hortaliza Sembrada Por ella misma Vea Lechuga Orgánica En el campo En la montaña Una hortaliza Muy hermosa Y Muy saludable Ya ustedes saben Dios lo bendiga Que quiere Habitar Y vivir Y disfrutar Esta vida Que venga Para el campo Dios me le bendiga Amén La crianza En el campo Mira Ahí está La familia Completa El papá La madre Y los pollitos La familia Completa Vea El papá La madre Y los hijos Vea Ahí están Una familia Completa Ahí está El padre La madre Y los hijos Y los hijos Ahí están Compartiendo Juntos Miren Así ya quedó La ensalada De Mango Con manzana Manzana verde Con poquito De sal Vinagre Y limón Miren Que colorido Más hermoso Así quedó Yo creo que está En la cocina Ensalada de mango Con manzana Limón Vinagre Yo quiero darle Esta vida A Marigeli A esta ensalada Ahí en la ventana Déjame ver Marigeli Déjame ver Miren que vista Se lo busca pastora Miren que vista Esta ensalada Miren para allá Una ensalada De mango En el campo Hecho por Marigeli Con manzana Y con una vista Así espectacular Vea para allá Miren para allá Miren que masura Dios le bendiga Miren como está El pastor Manuel Ahí vea Disfrutando De la comida En el campo Miren Un arrocito Con habichuelas Pollo Lechuga Todo un poco La pastora Tiene un condimento Ahí vea Un sazón Integrado Natural Ella está dejando La carne Para último Porque De mi lado Allá De que la carne De último Sabe mejor Y la lechuga Miren Juan mire Concon Yo te tengo aquí Espérate papi No lo pongas ahí No Ahí no Venga aquí Póngalo Venga aquí No te compite la comida ¿Qué pasó? ¿Eh? Esto le falta Hielo Yo me voy a entregar A mí Déjame ver Esto es conconconia Que hay con grasa Sí, pero estoy tomando Porque para que van a comer Porque no hay que comer ¿Tú no oyes jugo? Mi mujer Estrayado Estrayado Juan Le voy a dar Ese conconcito Para ayudarlo ahí ¿Ese es el segundo plato? El 3 Juan ¿Ya ese es el plato número 3? El número 3 Porque Hay que comer en el campo Juan ¿Es el pastor de mi amor? Dios me lo bendiga Amén Estaba tan buena Que usted se apuntó con 3 No, porque esa cosa suya Es un plato Gloria a Jesús Un honor conocerle Gracias Lleva 3 con esa Porque tiene que ir despacio Con los otros No, porque con esa Que tengo ahora Con dos Yo voy allí ahora Miren ahora Miren ahora Miren el menú Que han preparado ahora Vea La segunda parte Yo quiero darle Esta ensalada Juan Esta es la doble porción Una doble Esta ensalada Yo quiero dar Esa a Juan Yo siento de parte del señor Dar esa ensaladita Juan Un chín de esa Ahí Yo no sé ¿Qué es otro pedacito? Otro poquito Fue el limón que le echaron Sí De cosa ¿De qué? De la poción De la poción De la poción Mira, mira, mira De la poción Casi nada No, él me dio Una doble porción Ahí fue Trabajadores En la cocina Preparando Yo estoy viendo Yo estoy viendo Algo allá Como que me llama Mucho la atención Mira lo que yo veo aquí Vea Yo estoy viendo Yo estoy viendo Un maná aquí De lo que yo hizo Vea Pastor Manuel Mira lo que hay Ahí está Juan Ahí está Juan Eso para el guineo Que yo le traje Vamos a ir a Juan Si no es a mí No No Si no es a Juan No Así que Juan Disfruta ese guineo Que viene Desde Monción De monción Viene ese guineo De ese guineo Bueno, ahí Cójalo Disfruta Muchísimas gracias Ya No, tienes que darme Camita Sí, por favor Ahora, déjalo A ver Debíme grabar ahorita Cuando fue a recoger La lechuga ¿Está en agua? No Yo estaba hablando No, no sé Lo que estábamos hablando Yo vi que ya pasó Era la crianza Sí, hermano Deja de ese jugo Pero yo le di a mami ¿Puede que te da agua? Mmm ¿Esta es agua? Esa es agua Sí, yo no había No, porque chame Saludo a todos Dios le bendiga Miren que paisaje Nos encontramos aquí En Santiago Rodríguez En el campo Con una vista Muy hermosa Hacia ese valle Hacia esa montaña Con calle de tierra Con flores hermosas Al lado de Una casita de campo Miren como se mira Esta vista Con un paisaje de montaña Alrededor Y aquí También tenemos Una Hortaliza Un huerto Con lechugas Repollo Rábano Cilantro Aquí le dicen Recaíto En República Dominicana Ajíes Y están preparando Una ensalada De mango Les voy a grabar Un poquito De Este Hermoso trayecto Miren que vista Hermosa De campo Con la montaña Allá en el fondo Cubierta de nubes Miren como se ve Esa montaña Allá Con una cobertura De nubes Miren las Las flores Que adornan Y hermosean El paisaje De la casita de campo Con sus mariposas Volando Miren que Hermosura Miren que Rosas Más hermosas Paisaje de campo Aquí le vamos a presentar Una ensalada De mango Que están haciendo Gloria a Jesús Miren Eso es Gloria a Jesús Tú ves Esa parte Marielita No se la puede echar Esa que está aquí Esa no Sí Esa La sepa Ay Esa la puede echar Adentro Bueno Tú sabes Que yo estaba haciendo Comería de santa mango Ah pero que es con sazón Más buena Ah que tú te vas a ir A comer una Tú te vas a comer una No 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 Miren cómo Tyen cocinando Queduga A nivel De campo También Las habichuelas Que la cosechen Aquí mismo Diame ver Ya han Veo Wow De la script Todavía Aquí hay mango En los campos De la tedAustralia La temporada Empieza desde abril marzo desde marzo empieza a madurar y están terminando y todavía quedan los mangos con esa agua estaba bien cuando los mangos tengan la cácara muy fuerte nos vamos a comer los mangos con tu y cácara para hacer ensalada la cácara también es saludable buen provecho miren la ensalada de mango como va después le vamos cuáles son los ingredientes para sazonar el principal es el mango luego limón y sal limón y sal y un poquito de vinagre también se le echa para que coja un poquito de agrio miren el paisaje esa es la vista de la ventana la vista hacia el campo miren que vista tiene esa ventana ahí están pilando el ajo porque van a hacer un guiso de frijoles o habichuelas como se dice república dominicano y también ya está hecho aquí lo que a los dominicanos les gusta mucho que es la berenjena guisada miren aquí berenjena con salami miren los salamis una salsa el salami como si fuera un jamón salami como un jamón y ya aquí miren el arroz blanco está hecho así que es un menú especial la comida de campo la comida de campo es saludable esta es una cocinita muy hermosa de campo aquí están trabajando trabajando saludable vamos a ver vamos a ver esa es una navijuela ahora miren 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 tú sabes que así también nos pasa a los seres humanos que muchas veces nada más debemos bajar pero no podemos subir para poder subir necesitamos que Jesucristo sea nuestro ayudador y debemos pedirle ayuda a Jesús ayúdanos a subir por encima de la tormenta ayúdanos a subir por encima de la tempestad por encima de la depresión y de la ansiedad Jesús es quien nos ayuda gloria a Jesús es decir que el que está hundido y no puede salir que llame a Jesús que lo ayude amén el socorro oportuno Jesús de Nazaret nuestro pronto auxilio en las tribulaciones vamos a ver que están sazonando aquí unas habichuelas o frijoles miren ahí quien sobresabe no hay y de lo que están allá ¿está bien tan vacío? sí gloria a Jesús quien va en el motor a comprar una salsa primero en cual motor en el que está ahí parqueado en el motor el motor de José la goma la goma y el guayo ese es el motor 70 gloria a Jesús gloria a Jesús ¿dónde está? para una salsa para la bichuela ese no tiene su sobre uno que es aquí abajo ¿está vacío? la cumbita que tiene aquí la cumbita que tiene aquí la cumbita que tiene aquí sí vamos a comprar una salsa ¿por qué? porque está maduro miren la crianza en el campo qué hermosura de crianza la gallina con sus pollitos en el campo miren qué belleza con un paisaje de montaña hacia alrededor la gallina cuidando su pollito como debe de ser una madre responsable que cuida a sus hijos ahí está ella y miren el paisaje de montaña allá atrás miren qué paisaje y miren lo bonito que se dan los pollos la crianza en el campo vea qué belleza ella está buscando alimentos junto con sus hijos disfrutando del campo de la naturaleza de la bendición de Dios Dios le bendiga disfruten este paisaje hermoso que es aquí aquí estamos en esta hortaliza en este huerto miran la pastora que anda buscando buscando cilantro tiene un buen oleo un buen perfume miren ah que ya está para volver a replantar y aquí me sorprende me sostiene que esta mata de lechosa vea se presentaba debajo de la sombra de ella miren la sombra que da el cilantro ahí ese es el delante cuál es ese es el cilantro sabanero el sabanero porque el recaíto es ese que está aquí y que tiene la flor blanca este le dicen cilantro para otro país ese ese hay recaíto que nosotros digamos el recaíto para otro país le dicen cilantro y esta cuál es la espinaca con hoja bien grande entonces ya le corta las hojas y sigue sigue naciendo hoja no tiene que arreglar la mata anda hay un ají y una berenjena miren el huerto aquí viene una representación bonita mucha vienen las flores miren el ají aquí la berenjena y así se ve el huerto de aquí para allá y de aquí para allá se ve la mata guayaba vamos a ver la casita que está de frente güey yo 21 a